Ese ribada nos recuerda que sentarse en la cama o acostarse en el día era prohibido. Los dos viejos decían que las camas siempre se han considerado elementos de respeto, donde solo se utilizaban en el día para, digamos, para si una persona estuviese enferma y de lo contrario una noche para dormir, para el descanso. Así que las camas, y que va para los niños, las camas en el día siempre eran impecables. Eran así de elegantes, como se ve al fondo. El aparato de hierro recibe el nombre de prensa. Las paredes son demasiado altas y cuentan con más de 70 centímetros de ancho. Es el estilo de la época colonial. También quiero que sepan, porque es una pregunta que nos hacemos a este punto de recorrido, y es acerca de la originalidad de las cosas. Tengan presente que el 80% del mobiliario es original, y solo el 20% ha tenido algún tipo de restauración. Ahora, quiero que observen el joyero que está sobre la mesa, señores. Para muchos, da la apariencia de que fuera bronce, pero realmente fue tallado a la raíz de un árbol amaiquino. Niños, es totalmente madera, aunque da la apariencia de que hubiese sido fundido. El espejo, tal de roca, prácticamente un diamante. Dos elementos que, acompañados de joyas y dinero, cuentan la historia que pertenecían a la herencia de María. Una, dos. Se los voy a dibujar para que lo comprendan, lo entiendan. En su pedestal o en su base, este funcionaba por medio de péndulo. La hora del día era marcada en números romanos. Del 1 al 31 indicaba los días del mes. En el centro existen dos orificios. A la izquierda, el reloj marcaba los siete días de la semana. Y a la derecha, los doce meses que tiene el año. Siempre me han preguntado, ¿y qué significa el buen punto de la tarde? La hora del deceso de María. Más adelante sabrán, ¿quién era María? ¿Por qué llega a la hacienda? ¿Y de qué muere? Teniendo en cuenta que con 18 años, María prácticamente era una niña. Conozcamos el oratorio. Al fondo, a mano izquierda. Al medio día era para los familiares. En la tarde era para los asesinados. La campana que está sobre los... Para que todos y todas se reunieran en ese centro. Para la iglesia de la Clórica es una pintura demasiado especial. Ya que representa el matrimonio. Pero es de las pocas en el mundo donde José y María aparecen agarrados de la mano. Es muy importante resaltar dentro del aposento del dueño de la hacienda que existan diferentes retratos. Observen esas acuarelas. Conocen la hacienda, era de manera diferente. A la derecha del papá era Efraín, era el mayor. Pero María, por ser la hija adoptiva, al lado contrario, siempre la sentaban de última. No me faltaba la miradita. El toquecito de pies, se me cayó la cuchara. Con él... Observamos un comedor francés estilo Luis XV con cuero tallado. Asientos grandes, una mesa cuadrada de seis puestos. Alacena tallada y vajilla de la época. ¡Gracias! ¡Gracias!